Reír, sociedad activa, en la pinche tía clan putos La vida es un riesgo y solo tienes que tener bien claro En la calle se escuchan disparos, si sale ya no es raro Que morros de tres en la calle se estén juntando La vida es un riesgo y lo aprendemos por uno mismo Por las experiencias que nos causamos solitos Vivo a mi modo porque yo me sé mi ritmo Disfruto lo mío y no me desequilibrio Estoy yo cantando con puro vato parado A pesar de ese cachorro el comello está afilado Por eso es que los dedos yo no me los he cortado Sigo yo ayudando a mi sombra caminas en mi marlo El águila bolo de morro y ya no le corro mentiras me ahorro Y tú sigues pensando que al fin del camino te vas a encontrar oro Mi mente la mejoro cuando prendo de mal poro No se pase de verga porque yo si le atoro Ya no le corro desde la placa Me bendice la Lupe y también la placa La vida ya sabes que nunca es barata La vivo y informando sin importar lo que me pasa La vida es un riesgo y solo tienes que tener bien claro En la calle se escuchan disparos Si sale ya no es raro Que morros de tres en la calle se estén juntando La vida es un riesgo y lo aprendemos por uno mismo Por las experiencias que nos causamos solitos Vivo a mi modo porque yo me sé mi ritmo Disfruto lo mío y no me desequilibrio Soy un marihuana de la frontera canina Y ando por la esquina tú que comes que adivinas Ando con la tía clan como la espuma van Con la sociedad bien activa puro fuego es lo que traen Los tres puntos críticos y el cuerpo ya bien tinteado La vida es un riesgo la debe la pagas caro para fumarme descaro Si en mi misma casa saben como es que diario ando No ando perdido, tampoco confundido Ando con marihuana porque siento que me alivio El pasado frío pero también cosas buenas Tú no aprendes solito Solo se jala la rienda La vida te da advertencia Si no haces caso te topas Y cada uno se cae Levantarse lo que importa Como dice mi compa No somos gotos, no usamos gotas A mi me gusta cuando lo grifo así se me nota A mi me gusta cuando lo grifo así se me nota La vida es un riesgo y eso lo tienes que tener bien claro En la calle se escuchan disparos Si sale ya no es raro Que morros de tres en la calle se estén juntando La vida es un riesgo y lo aprendemos por uno mismo Por las experiencias que nos cansamos solitos Vivo a mi modo porque yo me sé a mi ritmo Disfruto lo mío y no me desequilibrio